abajo f2 efe bueno de independientemente cuál sea bueno cuando lo presionas te manda como un menú es como es del sistema operativo prácticamente o bueno de la compu no en sí la conversación de la tarjeta madre y todo eso bueno tienes que activar hay algo para que te corra bien el emulador pero está fácil si es te voy a pasar el vídeo para que lo hagas y ya no más haces eso le das guardar y ya éste le das guardar y automáticamente pues inicia sesión de nuevo normalmente no no te afecta nada ok es una configuración que está desactivado por de paul hay para que nos hacemos partiditas en pokemon night y vaya escalando igual es yo no había jugado con esta compu y ahorita que juegue la gente si se nota la diferencia en cuestión bueno igual como tengo otro monitor en cuestión de calidad en cuestión de rendimiento no pues a mí me da medio gas pero ojalá para lo principal es que me pedo estamos acá con él con él me voy para abajo a ver opa opa aquí tengo uno voy a meter presión usando la caja de herramientas la caja de herramientas a chulo el cabello de este morenazo es parece al personaje de CJ de san andreas un vato está af güey ¿está af acá? no hombre ¿por qué como le van a trolear? ¿por qué juegan? no me deja pasar el cabrón no me deja pasar el cabrón anda por acá el asesino ya no anda afk pero trae un cuervo en la cabezota por acá pasó el asesino de yo ah ya lo tiró ¿será en el bate? porque veo que tiene hay que no recorre como son lo hito en el estás bien pendejo ¿quién será? a ver yo lo bajo yo lo bajo yo lo bajo el totem acá ah la mierda está afkada digo lo está campeando si es el batido que tiene el cuchillo y que tiene el bate otra vez el mismo si pero pues otro obviamente si ya sé otro me caga güey lo está campeando full eh se pasó de lanza el compa y si te acer... ¿estás cerca? estoy aquí sí si te acercas por enfrente de él para que yo le llegue por atrás yo estoy por... ya me vio güey ahí lo voy va y se cae está tirando bájala VAMONOS pendejan va a ir por ella la base vamos a tratar de ayudarla se fue, se fue para otro lado estamos atrás de él viene para acá, viene para acá creo que viene sobre mi creo se metió la casa o no? creo que si está dentro si está dentro de la casa anda abajo estamos haciendo pisos acá creo que anda alrededor de la casa abajo yo me fui para otro lado también, también se perdió, ya lo perdí no sé la máquina ah, está afuera ok, si me agarra tengo para despolgarme por mi propia cuenta ya me chingó, racita dale ha pasado bro el peloncha si hacemos este de la que está acá en medio por la casa ya me chingó, raca y hacemos tres con este ya te vi creo si ya te vi se fue el day hijo de su madre no se puede se dejó solo ahí te ayudo un poco te voy para allá ya no me ha faltado uno a ver si me va a campear a la mierda se activó su que tumba de uno me está campeando ok, ok que lo termine atrás del generador lo está haciendo si ok me voy a una puerta mírame yo estoy bien ven, 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 ven ahí va el day va a liberar, raca ¿lo hará? ¿será? no, no creo fue por ella no, ya fue por ella ¿se entumbó? al pelón creo que me fue a salvar ok ya va a hacer la salud necesito que haga ese no la aguanta un poco ok lo voy a dejar 90 ¿cuál? 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 le dio un cachazo ¿cuál dejaste 90? ¿está curgado? sí, 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 sí ya me vio ya me vio ya me vio ¿se puede acercar? me falta un poquito para curarme ok ok ¿a dónde voy? ¿a bajarlo? ¿a abrir la puerta? ah, ok ok, ahí voy falta un poquitito me puedo descolgar, eh no hombre vete, vete, vete vete, vete nooo activó su vete 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 el que estaba el que estaba atrás de él ¿cuál te puede bajar? no estoy arriba estoy en el piso eh, geléalo geléalo me deja we vete voy para allá nooo tiene, tiene su pasiva deja que se le quite ya se le quitó te curo? no sí, sí, sí tiene un toque ah pues bueno, creo que se se queda ahí geléame, geléame ¿dónde estás? podemos ir todos en bola sí, sí, sí vamos a ver qué hacemos se murió se murió vámonos se murió we sí no mames sí el vato nomás se quería llevar a una sí se llevó uno pero uno por tres lo entiendo a veces sí lo hago yo no hay otra opción a ver a ver nadie se queda atrás rescata a alguien después de que haya abierto ah, mira, rescata a alguien después de que haya abierto al menos una puerta de la partida pública te salve te salve a ver guapín una linternita ¿será? ¿será? para enojar un poco al killer para enojar un poco al killer ya me queda acá nivel 32 vamos a poner linterna que hay raíz vamos a poner linterna que hay raíz vamos a poner linterna que hay raíz otra pilita GG GG ah, listo después es no sé qué jugar, qué otro jugar de mono no sería nada más para hacer otra combinación porque así tal cual estoy ahorita pues me gusta tengo para descolgarme una vez para saltar la ventana para estunear para estunear al asesino si es que me levanta una vez igual y la pasiva de dos golpes cuando atanqueo bueno, cuando me golpean dos veces pronto tanquearon bueno, cuando me golpean dos veces sobreviviente el asesino cuando lo alza ajá y tú tienes la opción de como que de balancearte balancearte hay un per que aumenta eso con razón güey me ha tocado que a veces cuando hay vatos que me mueven pero ni pedo pero a veces que me mueven a raja su puta madre estoy muy bien para allá y para acá qué pedo tal vez tengan ese per tal vez eh para retrasar que no lo llevan al no me hace cuenta que tengo que cargar dos monos güey me vayan fíjate está ese y hay otro per este si lo tiene tu aliado y se acerca al killer al que tiene este alzado aumenta más la probabilidad porque necesita estar el rayo alrededor del del asesino está chido, está chido si se hace bueno eh si se hace en tinta chido si como lo veo hasta dice opa opa ya he tocado otro mapa la neta estamos hartos de esta esta buena también si una lo voy a hacer este que si es que es está desesperado ahí viene michael meyer estaba viendo una una que está jugando a ese y tiene una habilidad bueno depende igual si lo tenga activado tiene una habilidad bueno unos per que le aumente la velocidad para saltar la ventana y corra rajamadre después como un bus pero está fecada este men ya me tronó el penlao estamos siendo uno por el enemigo diosito santo llamame soy bien me lo había hecho fallar con madre ay perro bueno al menos hicieron uno si voy por otro este te voy por el enemigo que te cuelen se fue a la derecha ya mamó pasaste por acá medio arriba si viene agachadito me puede levantar no soy no soy yo debería ir mierda a aquí anda ya lo vi Mierda ¡Ah! ¡La mierda! Activó su... ¡Ah, mierda! No me di cuenta si lo tiene activado o no Carajo ¡Ah! ¡Utta madre cuando pruebe uno o algo madre! Ya me vio arrasar ¿Por qué me bajaste a mí, no? ¡A la mierda! ¡Ah! 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 No No, no, eso es mierda güey Uy, ya estaba herido. Me suelta a ver. Voy para arriba al pendejo. Me le fui momentaneamente. ¿Qué pasa? La volvió a tirar. No habrá otro generado por acá. ¡Ya me chingó, Rosita! ¡Pinche madre! Ya me fui, güey. ¿Te vas? No. Sí. Creo que no hicimos nada. Vamos a ver qué hacemos. ¡Mierda! Tiene pato más de uno. ¡Hombre! ¡Mierda! ¡No te muero más! ¿No te diste cuenta que estaba yo ahí? No, güey. Estaba viendo al asesino, güey. Sí, en mi cola. ¡A la mierda! ¡Viene por mí, Jera! ¡A la mierda! ¡A mi espalda! Estamos todos heridos, güey. ¡Ya voy a morir! Lo va a tumbar, la va a tumbar. Ya se desconectó la otra. ¡Uy, sí es cierto! No, eso mierda pah No me levantes de mi primero perro Esto es muy que no te hables si no soy diferente de eso No nos da levantar A mi wey ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voy al baño! ¡Ah, mierda! ¡Rompió la puerta! ¡Me escabullé por...! ¡Jajaja! A ver si me alza antes de que... ¡Jajaja! ¡No, la linterna valió de suerte la linterna! ¡¡Uf! ¡Uf! ¡No, la linterna valió de todo! ¡Para que la linterna valió! ... ... ... ... ... ... Me equivocaron, bueno, voy a dejarme matar ya que rayos Me equivocaron, bueno, voy a dejarme matar ya que rayos No, voy a dejarme matar ya que rayos Está lentísimo Todos siguen vivos Pues nos dejó vivir A mí no A mí me colgó el perro Pero cómo revivieron, estaban todos tirados Agarró una, la chinita La dejó en su hombro, se bajó y me revivió Y andamos los dos Y el mailer ahí dando vueltas Y el mailer ahí Pero hay tiempo ¡Ahí está él! Ya, que me maten una vez Qué rayos, subí muy rápido Ahí va por ti Sí, dale que venga No sé, ni yo sé qué está pasando Lo más seguro Sí, nos apuramos C'mon, fucking No sé, no sé, no sé No sé, no sé Ahora sí, te lo vamos bien rápido Bien Bien Qué buceo Te puso raro la cosa, la neta Sí, güey, no sé qué pedo Está loco Ahora ya está ¡Ah! 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 Ya sé! Vete tú, vete tú Te bajas, te bajas ¿Por qué se puso en la misma puerta, güey? A la ver o no, a la ver, ahora sí. ¿Qué le hacen, güey? ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele tú ya, chinga su madre, la mona! ¡Vámonos! ¡Tenía las láparas que me habían hilado, güey! ¡A la ver, no sé qué pedo, güey! Pero bueno. ¡Gira, güey, chingo de puntos, culeros! ¡Y ese, güey! ¡Y dos 7K, güey, qué asco! ¡Ah, güey, güey! ¡Se puso rara en la pinche! ¡Biche partida más random, la neta! ¡Una, dos partiditas y listo! Yo diría que era. Yo una más, güey. Ah, pues una entonces. Ya no aguanto, güey. Ahí ya no aguanto, güey. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡De uñita! 7500 de los corazones, esas cosas... Roja con azul, no sé qué pedo. ¿Qué? Nivel 34. 4. Perro, y a mí me mató el hijo de puta, wey. Matado, aún no se salió, wey. A mí me colgó, wey. Hubiese dejado bien o no? Ya no me faltaría una victoria. Me faltan dos. No me faltan dos. Gracias. Gracias. Me cago, una buena vez hemos ido. Estoy en la casita del killer. La cazadora. Hola, ¿me escuché? Yo también. Ya la escuché completa. No, no encuentro ningún generador, eh. Ya caminé medio mapa. ¿Ya te encontró? Ya me dio un vergazo, güey. Mame, raza. Mame, raza. Mame, racita. Me caí enfrente, güey. Meramente hasta donde aguantes. ¿Qué pasó, güey? Me dejó. Qué raro estuvo esto, güey. No mames, le caí enfrente del cielo y se giró y se fue por otro lado. Claro. Necesitamos tres haciendo uno, eh. Ah, qué era. Llevó o qué? Falló un, este... Viene para acá. Viene para acá. ¡Ah! Mame, no me puedo curar. ¿Qué pedo, güey? ¿Sí, güey? ¿De largo? Ahí viene por mí, güey. Por mí me vio. Están raros los killers hoy, eh. Sí, güey. Sí, güey. Oh, que la... ¿Pero regresó? No, si no, falló de nuevo, güey. No pueden terminar. No, no, ok. No, tres. Ya sé, pero la falló, güey. Ya lo chingó. ¡Ah! ¡Ah! Ya lo chingó a otro. Es porque soy negro, ¿será por eso? ¡Ah! Jejejejeje. ¡Ah! No vi que estaba ahí, sino un sillón entrado ahí, ¿eh? ¡Ah! Ya, güey. ¿No hay nadie cerca? No. El más cercano eres tú, creo. Ok, estoy pegando. Sí. A ver si no me la encuentro de frente. No, 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 se fue de sobre la... Por lo que están allá los... No me geleas ahí en corto. ¡Ay! Te puso aquí a tirar. Sí lo vi. Sí lo vi. Ahí viene Astral. Muy pedo, muy pedo. Está adentro, creo. No, güey. No, güey. Estaba de este lado. Qué pendejo, güey. No hay generadores de este lado. Ya vi uno. Es que acá hay un generador con razón. ¡Gracias! ¡Gracias! Es raro, ¿eh? Están muy locos estos ¡Gracias! 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 ¡No sabía que había una puerta ahí! ¡No me digas! No 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 ¡De ese modo! ¡De frente! ¡AHHHH! ¡Gracias! ¡Esta loquisima! ¡Que pedo! ¡Ay no es astral! Eh, hoy la otra está escondida, ¿qué rayos? Cuérdelo, cuérdelo, cuérdelo. D. Se regresó a cambiarlo y se metió adentro. Ni idea. Si no, viene por mí. Eso que no anda tirando gachas, eh. Yo no la muevo nada, güey, no mames. Casi me salvo, güey. ¿Están cerca? Sí, ahí viene una. Ok. No, 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 no No sirve para descolgarme, ya no tengo ¡Mierda! Me acabo Si, eso vi que se metió por ahí ¡Mierda! 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 Yo te escuché Ah, tu traes los cuelges, güey Si No me quede Por ahí Por ahí, estoy viendo ¡No! Valió verga Te curo y me meto ahí enfrente Ahí viene, vete para la izquierda Qué pedo, güey No sé, está rara esto Esta pendeja o qué, güey No mames, me descubrí todo, güey Ahí hicimos este ¿Dónde hay más? Por el medio, ¿no? Ayer yo estaba haciendo uno Donde te colgaron Y aquí hay uno, güey ¿Por dónde te fuiste? Aquí donde estábamos curándonos Ahí te regreso, güey Pero ya no regreses ¿Qué está campeando, güey, los generadores? Creo No, no No Estoy haciendo el medio arriba Vale, otro pica otra Bien, aquí cerca No sé qué lado Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Mucho cerca Arriba Aunque va a regresar para acá Sí, está arriba Está arriba en medio Está cambiando el de acá en todo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey ¿Qué es para arriba en medio? Está distraído, creo ¿Yo voy ahí para arriba? No, yo voy, yo voy Sí, voy ahí para el de la derecha Porque los pueda ver Y me va a escondir Y los va a ver Aquí, güey Anda viendo los dos, güey Pues la prueba única Es distraerla yo acá Y determinarla aquí Y me lo dejó en cero, güey ¿Qué es para arriba en medio? Vámonos a la ver Vámonos a la ver Vámonos a astral Ya abrí la puerta Yo estoy al otro lado, entonces Abriendo igual No puedo abrir ese Y yo abro este, entonces Viene por mí Ya no pude, güey Ya me chingó Yo abrí el otro Del otro lado, entonces ¿Lo abro o no lo abro? Ya sí, perdí, perdí Calió, güey ¿Dónde estás? Ah, no eres tú Ay, yo ya no puedo jugarle, eh Me puede, me puede agarrar Ay, güey ¡Hala! Ves que este güey se fue, güey Se pasó de lanzo, güey El piano no quiero saber nada Mejor se fue Está campeando, güey Está campeando, güey ¿Estás ahí cerca? Sí, güey, estoy enfrente Viéndola, güey Y aquí está la salida, pues Ok, ok ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Para el otro lado Pero salgo Tú la bajaste Tú la bajaste Sí, yo la bajé No, bueno, aquí la distraigo Ya, ya, ya Estoy pa' salir, ya Ah, ya mamó Buena distracción, grasa Buena distracción Se la pelaba Sí, nada más Nada vi que Te vi a ti ya En ese segundo Sí, pues estaba viendo Para acá, mamí Bueno, al menos Nos fuimos con Ganando Súper Si hubiera ganado Los 25, güey Pero El otro Michael Empino a la vez No se empino Voy a tablar Hasta la lengua mañana Ya está Estamos Estamos igual Sobre, sobre Esta racista Buenas noches Igual me despido Con esta partita Ganada Sale Vinny Vamos a ir Vamos a ir ni edu